¿Qué pasa amigos? ¿Qué tal estáis? Viernes 13 de mayo, ya estamos aquí a las puestas de un nuevo fin de semana tras una increíble exhibición del Real Madrid ayer. Ya sabéis que para no romper la tónica habitual, ya estamos en esta zona del Santiago Bernabéu para arrancar el recorrido completo y empezamos ya el vídeo de hoy con sorpresa porque mirad cómo se encuentra el cierre de la Viga Corona en esta zona de la Torre C. Adiós Torres de Apeo, ya han desaparecido, eran las últimas que quedaban por retirar, están ahí abajo los distintos tramos que veremos cuando terminemos de dar la vuelta al estadio y subamos por Castellana, me asomaré a esa zona para que la veamos más de cerca ahora lo que vamos a hacer es comenzar nuestro recorrido habitual por este fondo norte calle de Rafael Salgado, 29 graditos al sol, a ver qué tal se comporta el móvil hoy a ver si no nos da guerra con esos apagones por sobrecalentamiento y vamos a echar un vistazo también a esa zona de la Viga Museo que se ve desde aquí, desde el fondo norte ahí vemos los distintos tramos de la Viga Museo llegando ya hasta la Torre C esos soportes verticales que apuntan hacia el cielo para empezar a completar en los próximos días un nuevo tramo de esta Viga Museo, será el último porque ya sabéis que consta de tres pisos de hecho mirad, de ahí arriba están colocando ya una de esas piezas y cuando esté completo se izará en la primera semana de junio posiblemente para dejarla conectada bajo la Viga Corona tenemos muchos muchos cambios que contar en el día de hoy y lo que va a ocurrir durante las próximas semanas la verdad es que se va a poner muy muy interesante la obra del Santiago Bernabéu ahora ya que la temporada de fútbol va tocando a su fin aunque ya sabéis que el día 28 habrá pantallas en el Santiago Bernabéu para seguir el desarrollo de esa final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool estas son las piezas amarillas que quedan, si os fijáis ya han retirado la parte de abajo de la pieza amarilla que está más cerca ahí del cordón pegado a la fachada de hormigón y seguramente también durante la tarde de hoy pues veamos desaparecer esa última pieza que todavía luce bajo esos cordones inferiores de la Viga Corona en su cierre por el fondo norte hay que destacar que aunque las torres de apeo siguiesen durante estas semanas instaladas tanto en el fondo norte como fondo sur al igual que las centrales ya llevaban un par de semanas en las que no estaban trabajando y la Viga Corona ya estaba funcionando como un único elemento ya expliqué en varios vídeos cómo funciona, por qué se sostiene la Viga Corona tenéis que imaginar que las torres B y la torre C esta que tenemos aquí frente a nosotros imaginaos que son dos sillas, dos taburetes y sobre esos taburetes colocáis un listón de madera cuyos extremos sobresalen por ambos lados, no se cae vuelven a su posición, las plataformas elevadoras continúan con los trabajos en estos núcleos de escalera del fondo norte, concretamente en las zonas de las soldaduras si os acercamos un poquito más el zoom podéis comprobarlo, ahí lo tenéis como sobre todo en las zonas donde se ha hecho esa soldadura entre los soportes y la zanca de la escalera pues está dando ese tratamiento nos elevamos un poquito, llega muchísimo ruido, no sé si lo conseguís oír desde esa zona de la plataforma ahí arriba ahí están picando algo, están picando hormigón aquí está el sol en todo lo alto y vamos a acercarnos a esa zona porque en los próximos días entiendo que habrá movimiento en lo que respecta a esas estructuras que van creciendo en la parte superior de la torre B ahora nos acercaremos a ver si se ha producido algún cambio durante la mañana de hoy desde aquí ya puedo intuir y ahora me acercaré y ahora voy a para que lo veáis que hay ahí alguna pieza roja nueva sí, sí, sí alejamos el zoom, volvemos a hacer un vistazo general de toda esta fachada del fondo norte la zona de copio de materiales que está prácticamente despejada esperemos que en los próximos días se comience a llenar de nuevos materiales ahí tenéis la viva de corona, el cierre visto ya desde esta zona central de Rafa del Salgado ya sin las torres de apeo vamos a sumarnos por aquí para ver todas las piezas rojas que hay hay bastantes, hay bastantes aquí abajo, aquí lo podéis ver me da a mí que estas piezas van a servir para continuar la prolongación de la estructura roja que veis ahí arriba y que tiene que continuar hacia la rampa del paseo, del mirador 360 grados por cierto que han arreglado esta zona, la han asfaltado, la zona donde se creaban las piscinas olímpicas ya ha sido reparada vamos a ver desde aquí, utilizando un poquito la sombra del árbol pues toda esa zona donde decíamos que tienen que continuar con la colocación de esas piezas rojas que han llegado y antes de subir al colegio para ver este esquinazo del cruce Rafa del Salgado con Padre Damián fijaos que están las grúas desplegadas en la zona de Padre Damián, edificio en lateral este a ver si tenemos alguna novedad importante que contar en el vídeo de hoy madre mía chicos como está pegando el solazo vamos a acercarnos, veis bastante el hueco que queda por cubrir para cerrar ese espacio, parece que no, pero es una pirámide y media ya sabéis que las de las esquinas tienen tres tubulares, las centrales tienen cuatro tubulares esto ocurre también en esa estructura que ha ido creciendo en el fondo sur luego porque me habéis preguntado y en el vídeo de preguntas y respuestas de hoy os he contestado al respecto y ahí lo tenemos, ya llegamos al cruce donde vemos muy bien la zona de acopio de materiales vamos a acercar un poquito más el zoom para ver todas esas piezas que habíamos visto antes desde abajo y la verdad es que el próximo partido del Real Madrid es contra el Betis dentro de algo más de una semana y vemos aquí la gran cantidad de piezas que hay y todo esto se va a instalar antes del partido del Betis a echar un último vistazo a esta zona antes de pasarnos al a ver el lateral este ojito por ahí detrás que se siguen viendo más piezas rojas en la zona, ¿eh? hay muchísimo material y nos vamos a divertir durante los próximos días en esta torre de ahí echamos un vistazo sabemos que están las grúas trabajando en la zona yo creo que por la posición en la que se encuentra esa están llevando vigas que que van uniendo los distintos tramos verticales de las estructuras verticales ahora lo veremos mejor tal vez desde desde la propia calle desde Padre Damián cuando vayamos bajando dirección Plaza de los Sagrados Corazones ahí ahí arriba tenéis la grúa torre también despejada con el gancho así que venga, vamos a poner rumbo a la plaza de los Sagrados Corazones iremos bajando por Padre Damián ahí tenéis ese último pilar que se hizo justo antes del partido frente al Levante por cierto, mucha suerte al Levante para que vuelvan pronto a primera división para todos sus aficionados ayer me dio bastante pena que bajasen y la verdad es que a los clubes respetuosos hay que desearles lo mejor en los próximos siete o ocho días vamos a conseguir ver toda esta parte ya cerrada va a estar muy muy interesante seguir por cierto, me llama la atención que con el tiempo que lleva ya consolidada la estructura de la Viga Corona continúen los soportes amarillos provisiones instalados bajo esos tubulares luego en el fondo sur nos fijaremos porque también hay muchísimos de esos soportes amarillos colocados y por cierto, os voy a enseñar una de las camisetas que ya podéis adquirir en la tienda de Fanáticos Madrid aquí la tenéis están en azul y en blanco así que nada, te recomiendo que vayas luego al comentario destacado que hay en este vídeo por aquí abajo y le eches un vistazo a la tienda que por cierto, esas camisetas son las que van a entrar en el sorteo que muy pronto os voy a anunciar en el canal tendréis que completar un formulario y con ese sorteo optaréis también a un pack de una camiseta como esta o como la que queráis elegir de la tienda que hay diseños bastante chulos una taza y una bufanda que estoy ya a puntito a puntito de encargar y ahí, por cierto los miembros premium entraréis en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid que ahora por cierto habrá noticias cuando lleguemos al fondo sur mientras nos despedimos de esta zona del fondo norte Torre D la verdad es que imponente la estructura que ha crecido sobre la torre de los últimos meses y vamos a seguir bajando por padre Damián viendo los cambios y viendo cuáles son las actuaciones en las que están trabajando las plataformas elevadoras y las grúas en este lateral este zona del gallinero siguen sin reinstalar esas piezas de hormigón prefabricado que colocaron en su día por aquí, por la parte baja del nuevo edificio podemos comprobar si acerco el zoom como el color metálico se va perdiendo entre el color grisáceo del tratamiento anti incendios para proteger la estructura ahí os pongo un plano cercano para que lo podáis ver mejor por el interior tenemos movimientos de escombros para seguir subiendo y bajando materiales ahí lo podéis ver están bajando esa saca y por ahí atrás andan los ganchos de una de esas grúas mientras que por ahí al fondo pues vemos el movimiento de la grúa torre la verdad es que no descansan y en esta zona de la puerta cincuenta y tres vemos ahí como están trabajando en la colocación de esas piezas que imagino que es una barra muy similar a esa que ya está instalada ahí y yo entiendo que esa que están metiendo ahora irá conectada en esa conexión que veis ahí los seis orificios para la colocación de los tornillos otra zona donde están trabajando ahí con plataforma elevadora que es entre las vigas de esas estructuras ya una vez han sobrepasado la pantalla de hormigón ahí podéis ver como se ve que están las vigas colocadas pero no están del todo ejecutadas las uniones es falta por apretar tornillos colocar pletinas y vamos a seguir bajando hacia sagrados corazones tengo que pillar aquí el árbol para que me dé sombra a ver si no nos estaríamos quedando ciegos pero es que quiero acercaros ahí esos trabajos esta es la grúa de aguilar que veíamos antes desplegada están colocando ese saliente de viga en ese último soporte estructura vertical que colocaron así que dentro de muy poco si eso lo están colocando dentro de muy poco ahí irá instalada una nueva pieza para continuar con la estructura de gradas del cuarto anfiteatro lateral este listazo general de padre Damián vemos las piezas rojas que se acopian por ahí detrás vamos a acercar el zoom para verlo mejor vamos a tener bastante bastante movimiento aquí durante los próximos días va a estar muy divertida ver la obra en esta zona que concretamente desde la torre D hasta la torre A porque en las dos torres en la parte superior así como en la parte central del nuevo edificio se esperan movimientos importantes para conseguir que las dos estructuras que han estado partiendo desde el fondo sur y desde el fondo norte aquí a la derecha se encuentren por fin en esta zona central del nuevo edificio y más movimientos en esta zona de padre Damián porque ahí arriba en la cubierta podemos ver cómo están instalando nuevas piezas nuevas vigas que unen transversalmente las riostras de la cubierta me da a mí vamos a bajar un poquito porque aquí a la derecha tenemos a la cesta a ver ahí vamos a ver si se enfoca bien perfecto y vamos a continuar enseguida nuestro recorrido por toda la plaza de Sagrados Corazones voy a hacer la plaza por todo el exterior para que podamos ver bien desde lejos toda la instalación de las riostras que se ha producido durante estos días riostras no tubulares y eso sí antes de continuar quería echar un vistazo a esa parte superior para que veáis la zona por donde debe continuar la vieja corona ahí están esos cordones interior-exterior con esa conexión que está pendiente de ejecutarse tiene que seguir creciendo la estructura gris y esa estructura roja es la que va a ir dibujando por toda esta zona superior ese paseo del mirador 370 grados en este caso a su paseo por padre a mí al lateral este venga continuamos mirad ese tramo cómo va creciendo poco a poco ahí detrás vemos la vieja en la que estaban trabajando antes y que me da que pensar que dentro de muy poquito tendremos nueva zanca del cuarto anfiteatro ahí a ver si con un poco de suerte es mañana ahí tenemos un vistazo general toda esta zona que a ver ganando más consistencia y pareciéndose más a lo que va a ser la futura grada del Santiago Bernabéu os decía que nos vamos a alejar ahora por sagrados corazones para ver cómo se van desarrollando todos los trabajos ahí arriba que ya sabéis que ha sido una semanita realmente intensa la parte superior de la torre A así tenemos el lateral este plaza de sagrados de corazones desde lejos y quería llevar la cámara por supuesto a esa parte superior que durante estos días hemos estado siguiendo con muchísimo detalle hemos estado viendo la espectacular transformación que ha ido siguiendo esta parte superior con la instalación de todas esas tubulares ahí podéis contar las pirámides cuatro en la parte central perdón tres en la parte central dos en los extremos para un total de dieciocho tubulares de momento de momento luego habrá que ver tengo que revisar el vídeo de la estructura metálica para saber cómo va a continuar la vieja corona por toda esta zona de la grada del lateral este y quiero volver a echar el ojo a esa zona que ya sabéis que hemos estado siguiendo estos días mira lo que están haciendo ahí es una es una escalera durante estos días hemos estado siguiendo la colocación de de todas las armaduras que faltaban en esa zona y si os fijáis detrás de la señal de las de las flechas a ver si me puedo girar un poquito más es que no puedo meterme más en la carretera ahí vemos todos esos operadores trabajando y colocando los los paneles de encofrado para las tabicas de esas escaleras tabica es la parte vertical y huella es la parte donde apoyas el pie y ojito también como se encuentran todas las estructuras de andamios que han ido creciendo en estos dos últimos días ahí arriba lo podemos ver ahora habrá que estar muy muy atentos a ver qué funciones van a desarrollar en esa zona porque hay bastantes andamios y van a hacer trabajos importantes me da a mí por eso tenemos aquí un enorme trailer parado frente al estadio en plena plaza Sagrados Calzones no sé si será de las grúas o que pone a fraile o si lo utilizarán para llevarse alguna alguna torre de apeo llegamos ya a la torre A enseguida comenzamos a recorrer el fondo sube en dirección a Plaza Lima paseo a la castellana vamos a subir la mirada y acercar el zoom para observar todos esos apoyos provisionales de color amarillo ahí los veis como se van entremezclando entre las vigas de color gris y blancas de esta zona de la torre A hay bastantes por lo que podéis apreciar por ahí atrás tenemos la cesta que estábamos viendo antes como estaban atando entre sí las riostras perpendicularmente ahí lo acercamos para verlo mucho mejor y vamos a seguir avanzando por aquí veo que hay bastantes materiales para para la grúa yo creo que van a montar esta enorme grúa de fraile aquí porque lo que se viene ahora durante los próximos días puede ser aparte de que hay que poner el cordón superior de la viga corona que vaya por la punta de las tubulares cerrándolo también luego hay que cerrar esa esquina de la cubierta sureste del estadio ahí vemos transgruma grúas fraile y si alejamos y subimos un poquito pues vemos pues todas las tubulares toda esa estructura quedó creciendo durante estos últimos días ya sabéis que ahí arriba al igual que en el fondo norte en la torre D pues se va a ubicar un restaurante zona VIP con vistas panorámicas hacia el interior del terreno de juego por fuera seguramente las vistas que ofrezca el mirador 360 grados esa pasarela que dentro de poco veremos crecer en esta zona seguro que también ofrece unas vistas privilegiadas del exterior mientras tanto nos tenemos que conformar con la vuelta de rigor alrededor del estadio luego me estoy pensando que cuando acaben las obras me puedo seguir viniendo a dar vueltas al estadio aunque esté acabado y seguimos las labores de mantenimiento del Bernabéu ahí vemos el interior del estadio movimiento de pequeñas carretillas mecánicas echamos un vistazo a las gradas ayer el Real Madrid ahí dentro llegó un auténtico espectáculo frente al Levante terminamos ganando 6-0 pero pudo ser muchísima más y lo digo pues bueno que me dio bastante pena ya lo he dicho antes el descenso del Levante si os digo la verdad de los clubes valencianos suele ser el que mejor se porta con el Real Madrid nos cuadramos ahora frente a la fachada del Fondo Sur espero que estéis notando ya la gran novedad del día de hoy en esta fachada de Avenida Concha Espina si no os estáis dando cuenta echad aquí un vistazo no tenemos lona con los jugadores del primer equipo luciendo la camiseta de la vigente temporada y eso me da que pensar que dentro de muy poquito tendremos el anuncio y la puesta en venta de esa primera equipación y segunda equipación oficial que el Real Madrid utilizará en la próxima temporada antes os comentaba que va a haber un sorteo para miembros premium de una camiseta oficial del Real Madrid no os preocupéis que yo creo que la que vamos a sortear va a ser la la nueva equipación giramos 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 observamos los cambios que se están produciendo en esa parte superior donde están trabajando en esa plataforma por encima de lo que era antes eso ese cilindro de escaleras no sé que están haciendo exactamente no sé si están colocando un apoyo por ahí debajo que apoya en la en la costilla de hormigón y en la parte baja ¿no? sí que lo parece sí que lo parece y mientras tanto en algunos de los tramos de las escaleras del fondo sur seguimos viendo esos trabajos en las zonas de de las soldaduras fijaos también que en los tramos de aquí de la izquierda también se pueden apreciar pues esos distintos colores como lo podéis ver ahí seguimos avanzando vamos a llegar ya a la altura de la torre B esta fue la primera parte de los extremos entre el extremo norte y el extremo sur que se quedó libre de esas torres de apeo en la mañana de hoy se han retirado por completo las torres en el fondo norte en la torre C y así luce la zona desde lejos ya prácticamente igual para que comparéis con la zona del fondo norte aquí la diferencia es que ya no tenemos ninguna pieza amarilla que cuelgue o que se sostenga por encima de esos cordones inferiores de la viga corona tenemos bastante movimiento por esas galerías inferiores cerca de la puerta 18 ahí arriba tenemos el montacargas que tengo la sensación de que están desmontando los andamios con los que se accede a los distintos niveles porque yo creo que antes llegaban hasta esa zona bueno vamos a acercarnos a Plaza de Lima y enseguida empezamos a subir por Paseo de la Castellana terminamos por el fondo sur avenida Concha Espina llegamos a Paseo de la Castellana aquí Plaza de Lima el cruce entre Paseo de la Castellana y la calle del fondo sur echamos un ojo a esos trabajos que se están produciendo en las galerías intermedias del Santiago Bernabéu dejamos ahí un poquito para que lo veáis mejor el montacargas de la derecha que me da a mí que le queda muy poquito ya y giramos la cabeza echamos la mirada hacia el fondo norte y si acercamos el zoom pues vemos ahí todas las grúas todas las plataformas elevadoras desplegadas en la zona la Viga Museo creciendo lentamente frente al estadio en esa plataforma auxiliar que una vez se hice y se coloque la Viga Museo es muy posible que desaparezca la verdad es que va a ser impresionante cuando empecemos a ver cómo se va cargando de más peso todavía esta Viga Corona que discurre por la parte alta de la nueva torre B y la nueva torre C en el fondo norte vamos a echar un vistazo a la zona de acopio de materiales aquí enfrente de la torre B vemos cómo han descargado nuevas piezas rojas vamos a acercar el zoom todavía más para que las veáis están ahí reposando en la base de la torre B hay otras más justo aquí a mano derecha acaba de llegar un enorme trailer con armaduras ahí lo tenemos aparcado y aquí a mano izquierda seguimos teniendo una de esas plataformas que imagino que muy pronto veremos instalada en la cara oeste del Santiago Bernabéu entre esas costillas de hormigón a las cuales ahora nos dirigimos a ver todos los cambios aquí lo que tenemos son dos una encima de la otra y además estas son de las cortitas con esos huecos para el paso y conexión de escaleras ojito que ahí tenemos nuevas piezas que han llegado hoy para la ejecución de la Viga Museo de hecho incluso tenemos alguna tubular y las tubulares si echamos ojo a ese plano publicado hace bien poquito de esas tubulares creo que son las que conectan con con la parte baja de la Viga Corona creo que os voy a pegar por aquí ahora el plano que publicó el nuevo Bernabéu para que veáis esas tubulares donde van instaladas ahí tenemos hay un punto de soldadura están haciendo trabajos de soldadura justo en este extremo aquí a la derecha justo ahora han parado pero bueno ahí vais viendo todos los trabajos en esa zona con esas plataformas que después se prolongarán y conectarán con los distintos pisos con los tres pisos de los que constará la Viga Museo ya es que el ritmo es tremendo porque no dejan no hacen más que dejar nuevos materiales ahí arriba puesto que durante esta próxima semana los paneles de los forjados colaborantes que veis por ahí empezarán a extenderse por toda esta parte inferior hasta llegar a la torre B y llegamos ahora un plano elevado en la zona de Castellana mirad por ahí a lo lejos cómo va creciendo está ahí el final de la Viga Museo están colocando esos soportes verticales y ya tienen colocada esa segunda aspa esa segunda X ahí al final de la Viga Museo van realmente rápido ya os comenté en vídeos anteriores que estos dos se lo pueden mentirar muy rápido y ahora por aquí y aquí tenemos la descarga la llegada de nuevos materiales nuevas vigas aquí los están bajando nuevo camión y fijaos ahí la gran cantidad de material que se está copiando en la zona vaya semanita que nos espera amigos vaya semanita que nos vamos a pegar muchísimos cambios en los dos laterales tanto el este desde la torre B a la torre A pasando por todo el edificio de Padre Damián a los cambios que se están viendo en Castellana sobre todo en los relacionados con la Viga Museo mirad ahí tenéis una tubular así que la que hemos visto antes seguramente no sea la que os apuntaba de conexión bajo bajo la Viga Corona mirad te están dejando aquí las piezas que estaban descargando hay muchísimo material hay muchísimo material creo creo que en esta semana se van a ventilar el nivel que les falta por arriba realmente ahora solo tienen que poner soportes verticales y luego todas las piezas por arriba y entiendo que después empezar a elaborar los distintos forjados de los pisos y otra cosa más otro cambio más en esta zona de Castellana ahí tenéis esa plataforma que están instalando ahí le acercamos y podemos ver las distintas cadenas como todavía lo soportan ahí está el gancho están limpiando por detrás con una pistola de aire me está levantando una cantidad de polen que a ver cuánto tardo en estornudar venga vamos a seguir subiendo hacia la torre C qué pasada cómo va cambiando toda esta zona del lateral oeste y por ahí detrás que está moviendo ese soporte vertical que veíamos antes no sé si porque no les encajaba bien o porque se habían equivocado de de conexión voy a seguir andando bueno aquí tenemos más movimiento la vez que aquí si te descuidas te pierdes algo esto es una auténtica pasada más material más material para la parte alta y ahí podéis ver cómo sigue creciendo poco a poco la vieja museo tres pisos recordad tres pisos la planta baja es la que está apoyada en la plataforma auxiliar de paseo a la castellana la siguiente sería ese nivel que veis ahí y el tercero iría en esa parte superior la que ya no nos llama tanto la atención ver cómo va creciendo la estructura del skywalk de ese pasarela 360 grados en la zona de castellana también el restaurante panorámico que habrá en el interior vamos a acercarle vamos a hacerle un super zoom a esa pieza sobrevolando el lateral oeste imagino que será una de las vigas que van uniendo perpendicularmente entre sí pues esas conexiones que se adentran hacia el interior en la zona central de la fachada llegamos a la torre C nos elevamos vemos las piezas blancas que se encuentran ahí en la base de la torre C eso antes ha estado subido encima de esos contenedores azules echamos un nuevo vistazo a esa X ahí en el cierre en el final de la viga museo y esas piezas que están encima de los contenedores les deben de de molestar ahora de momento hay hueco ahí abajo enfrente de la torre así que sin problemas aquí veis la gran cantidad de camiones grúas que hay y por aquí detrás asoman ligeramente la estructura de una de esas torres de apeo que han retirado en el día de hoy yo creo que nos vamos a acercar vamos a acercarnos para verlo mucho mejor y mientras mira disfrutad de la instalación de ese nuevo soporte ahí veis plataforma elevadora justo en la zona de la conexión soporte vertical cogido ahí con las con el gancho con las cadenas e instalándose para seguir haciendo crecer esta viga museo de Castellana aquí tenemos el cementerio de torres de apeo aquí tenemos los distintos tramos acopiados dentro de muy poquito empezarán a salir de la obra en trailers para dejar toda esta zona despejada y quiero mostraros desde esta esquina como seguimos teniendo ahí delante esa pieza que tiene que ir instalada en la parte de la cubierta concretamente en la zona de las extensiones en una de las esquinas y siguen sin colocarla y llegamos ya al final viendo como sigue avanzando despacio pero constante la viga museo mañana volveré a pasarme bien prontito por cierto mirad ahí arriba como está subido ese crack a esa pieza estará a unos cincuenta sesenta metros de altura en fin me da vértigo solo de pensarlo el esquinazo de la torre C completamente despejado mañana seguramente esas piezas amarillas ya no estén ahí y nada más amigos hasta aquí el vídeo de hoy con la camiseta de Supercarleto me despido espero que el vídeo de hoy te haya gustado si ha sido así dale un buen me gusta suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal y recuerda que si quieres apoyarme un poquito más puedes dejarme un super gracias por aquí abajo tiene que haber un corazoncito o también puedes hacerte miembro premium del canal y disfrutar y probar suerte en ese sorteo de la camiseta oficial del Real Madrid que voy a sortear el 1 de junio si sale la nueva un poquito después lo retrasaremos para que tengáis la última versión así que nada amigos nos vemos en próximos vídeos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao